¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué me importa? ¿Cómo qué me importa? No me falta el respeto, si no soy cualquier cosa, señor. Soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que en esta forma nomás estoy perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, así no se importa con un agente. Total, yo voy por él y regreso. Siéntese ahí. Y cállese la boca. Póngase de pie, el acusado. Muchas gracias, sí estoy bien. Póngase de pie. Bueno, hombre, nomás sin enojarse, hombre. ¿Y ahora qué? Puro que protesto, pues ¿cómo no va a protestar? Tanto traje y llévalo a uno nomás por haber matado a un perro. Debo no aguardarse, aquí no se puede guardar nada. Ya me volaron el dinero y hasta la levita. Adiós, ¿y cómo quiere usted que lo trate? ¿No era un perro? Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Allí está la cosa. Y allí está el detalle.